A través del convenio que existe entre la universidad y la fundación, la universidad nos concedió la posibilidad de hacernos cargo del comedor albergue para los docentes viajeros, que funciona precisamente en el albergue donde se hospedan cada uno de los docentes viajeros. Acceden a la prestación de los mismos en forma gratuita totalmente. Hemos contemplado lo que significa el desayuno, el almuerzo y la cena. Va a ser muy variado teniendo en cuenta las necesidades de los adultos, en este caso que son profes, sus actividades y sobre todo la combinación de los platos, es decir, tanto como almuerzo y cena es completamente variado, es decir, no se repiten los menús ni semanales ni cada 15 días. Acá tenemos 64 habitaciones para todos los docentes viajeros que se albergan en este albergue universitario. Hemos tratado de darle, cambiarle un poco la cara a este albergue con este comedor, haciendo una serie de inversiones que ustedes pueden estar viéndolo, donde hemos tratado de remodelar un poco todo lo que tiene que ver con la cocina, la atención, las mesas, todo un cambio de imagen para que todos los docentes puedan estar lo más cómodos posible. Eso estaba concesionado a una empresa, lo habíamos concesionado cuando ingresamos hace 2 o 3 años y hemos tomado la decisión política de la misma manera que el comedor universitario, de que se haga cargo directamente de la universidad. Van a tener una gran variedad de alimentación entre todas las variedades de los diferentes tipos de cortes de carne, inclusive distintas preparaciones con vegetales, verduras de todos colores, por el aumento de fibra. También tenemos contemplado que ellos van a consumir, no cierto, una fruta diaria como postre. Y aquellos tipos de dietas, por ejemplo, modificaciones de dietas vegetarianas o algún otro problema que tengan a nivel, no cierto, de salud, se contempla la dieta para ese profe con algún certificado médico. Tu almuerzo y cena se dan, no cierto, hasta los días sábados, que hay profesores que todavía quedan. Gracias. 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 Gracias.